Tiempo cruces, marca bien, trabaja bien, arriesgó el pase de Bartham, pero arriesgó bien porque acá hay otro triple, Justin Satchel, allá en la quinta región, para este equipo felino, por lo general animador de nuestra liga, el triple, si señor, nada que hacer, nada que hacer, se recibe Avendaño, buena pasada de Avendaño, Buñoz, avanza de ventaja que sacó Leones, conduce Bartham, combina con Lugo, Lugo y Satchel, se atrevió, no más, y anda con confianza, claro, la confianza no es todo, para Justin Satchel, y usted dice, por lo menos unos 10 o no, si señor, recortar 10 ahora, está bastante difícil, a ver si, parte descontando, claro, nos escucharon, triple, Y aquí responde de inmediato, lo que decíamos, lo que hemos dicho en toda la transmisión, Buñoz, se cuadra por 3 Acuña, adentro, si señor, si, Acuña por 3, 15 puntos, Carreón, 17 Satchel, las mejores manos que tiene el cuadro felino, tercer, cuarto, absolutamente en desarrollo, acaba de arrancar, Y Amor, a ver, Amor, no fue cualquier cosa, fue un triple, Satchel, ojo, y si hablamos de ranking, esta, encabeza, sin lugar a dudas, la dupe de Carreón, Que me tiene que la repasada, no fue, no fue nada, no, que desplazada, hay veces que hay que hacer un tratamiento de choclo, Y yo creo que en el látigo, que, oh, que es triple, triplazo, le cayó nomás, a Muñoz, Sí, arriba Muñoz a la cancha, muchachos, en la arena de Manjaramonte, después de esto estoy contigo, Eh, Jimmy, en la falla, la falla, pero adentro Montesinos, quiero hacer el, 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 cruces, ahora Kilgore, rápida transición, Uh, queda solo Muñoz, el tiro de Muñoz, el ganchito, que bueno, por sobre Montesinos, tremendo lo de Muñoz, Notable, oye, toda la jugada, muy bien urbida, tremenda jugada, Nacho Carreón, 5 minutos restan y se va a este partido, es una historia, Ventaja para Colegio de los Leones por casi 50 unidades, tremendo triple que cae, por intermedio del Lugo,